Al vincular teletrabajadoras, mamás, estamos aportando al equilibrio. Las mamás aportan en su parte profesional, laburando, y al mismo tiempo pueden también estar con sus hijos en horas de la tarde, o incluso presenciales. De esta manera, también estamos contribuyendo a reducir los índices de maltrato infantil y violencia, dado que la mayoría de ellos se presentan en horas de la tarde, después de las actividades escolares. Ese tiempo de presencia de las mamás en las casas es invaluable.